¡Hola, muchachos! ¿Están pateando penales? ¡Ajá! ¡Puedo mover! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué hermoso gol! ¡Oh, oh! ¡Parece que algo anda mal en AutoCity! ¡Será mejor que lo revises! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Ah? 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 ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece que los neumáticos de Máximo han sido robados! ¡Toma, tómate! ¡Ah, vale! ¡Y Matilda lo está ayudando a buscar! ¡Ah! 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 Puedes ayudarlos a encontrar los neumáticos. ¡Tranquilo, Máximo! ¡Súper Camión va a encontrar esos neumáticos! ¡Super Truck! ¿Puedes transformarte? ¡Correcto! ¡Un vehículo volador sería perfecto! ¡Muy bien! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Qué hable! ¡El salvaje. ¡Puedes ver mucho desde allí arriba, Carl! ¿Puedes ver los reumáticos en alguna parte? ¿Viste algo? Me pregunto de dónde vino. ¡Cierto! Parece que vino de la dirección del sitio de construcción. Vamos a echarle un vistazo. ¡Jerry! ¿Fuiste tú quien robó los reumáticos para jugar al Ghost? ¿E hiciste que Walter los cargara por ti? ¡Súper camión! ¡Se está escapando! ¡Será mejor que lo persigas! ¡Oh, rayos! ¡Jerry se escondió en el túnel y tú no cabes! ¿Cómo puedes sacarlo? ¡La ST-3000, eh! ¡El rayo telequinético! ¡Guau! ¡Estás tirando a Jerry con el poder del rayo telequinético! ¡Ah! ¡Te atrapamos! ¡Buen disparo, Máximo! ¡Y mira! ¡Recuperaste tus reumáticos! ¡Catá, cátame! ¡Jerry! ¡Llevar estos reumáticos es tu castigo por robar! ¡Deben, de ver a ver! ¡Cierto, Matilda! ¡Los delitos no se pagan nunca! ¡Buelón, que disfruten sus juegos! ¡Buelón, que disfruten sus juegos!